Vamos por la calle 72 de la ciudad de Barranquilla Llegando a nuestro destino del día de hoy Al fondo, el poliseo Elías Egui Mi nombre es Néstor Mercado y esto es Proyecto High desde su canal Conexión Bueno, hoy nos encontramos desde la Galería Artesanal de La 72 Aquí, detrás del Estadio Romelio Martínez Así que es un lugar donde ustedes pueden venir a conseguir cualquier tipo de artesanía en la ciudad de Barranquilla Si eres un visitante, puedes llegar hasta aquí y vas a conseguir un souvenir para llevarlo hasta tu lugar de origen y entregarlo a tus personas queridas Acompáñanos en esta historia de hoy para observar cómo es la Galería por dentro Bueno, vamos entrando aquí a la Galería de La Plaza 72 en la ciudad de Barranquilla Aquí los turistas y las personas habitantes de la ciudad vienen a conseguir diferentes artesanías Pueden visitar aquí el local 94 y van a encontrar diferentes artesanías, souvenirs y todo lo que tiene que ver con la cultura colombiana Los sombreros volteados Las mochilas guayú, todas las mochilas hechas en pique, pozos en carne flecha y gorras Que usted se va a poder llevar con el nombre de la ciudad de Barranquilla Y que identifican todo lo que es el barroce Y eso, el arreglo del estadio con la nueva obra se dio apertura a esta galería comercial artesanal Para que todos pudieran estar aquí reubicados y tener unas mejores condiciones Bueno, nos encontramos aquí con el señor Juan Carlos Llamas en el local 28 De cómo ha sido ese cambio de lo que era antes a lo que es la galería el día de hoy Sí, muy buenas Bueno, nosotros nos encontramos alrededor del Sur y Salcedo Bueno, mi persona pues Compañeros algunos estaban alrededor del Romero Martínez Y otros estaban en Carullas y alrededor Nosotros fuimos reubicados acá Gracias a Dios las cosas son para mejoras Estábamos en la calle, la intemperie Bajo la lluvia, el sol, la brisa Fuimos los carros Para acá estamos con unos locales Han cambiado para mejor Gracias a Dios todo ha cambiado para bien Y estamos esperando que se retire el comercio al 100% La afluencia del público, ¿sí está viniendo gente a mirar las artesanías, a comprar? Bueno, sí, porque nosotros teníamos una buena clientela Nos encontramos en la parte de afuera Pero, como te repito, como la cuestión de la pandemia Esto nos afectó demasiado Con esto, mucho, mucho Pero la gente sí está llegando Nos está visitando, nos están comprando Y se está acercando la temporada Lo de nosotros es el carnaval Que es lo que nos pone a nosotros Como quien dice Pila para poder llegar a la venta al 100% Vamos a seguir mirando en la galería Que vamos a encontrar Todo lo que ustedes pueden disfrutar Bueno, hemos encontrado un lugar muy peculiar Dentro de la galería comercial Y se enfoca solamente en productos Hechos a base de corozo Bueno, nos encontramos acá Con un emprendimiento Que me ha llamado mucho la atención Que es de productos a base de corozo Y todos aquellos mecatos Que son tradicionales Quisiera que nos contaran un poquito De cómo nació este emprendimiento Y de qué se trata Bueno, este El emprendimiento nació A base de la necesidad Y a base de que De experimentar nuevas cosas De salir adelante En nuestro emprendimiento Bien, estamos en qué local ¿Qué local es este? Este es el local 77 Bueno, entonces ya saben Que cuando vengan a la galería artesanal De la 72 Deben acercarse aquí Al local 77 Y van a encontrar Todos los productos Hechos a base de corozo Tenemos ahí las mermeladas Hechas de corozo ¿Y dónde se hacen estos productos? Esto lo hace un amigo Lo tiene de hace 45 años Este es un producto Ya que viene tradicionalmente Hace 45 años Bueno, miren todo esto Que encontramos De pronto que a veces No sabemos En la ciudad de Barranquilla Y acá también tenemos Otra parte de dulces Tradicionales Las cocadas Todo lo que tiene que ver Con esos dulces típicos De la ciudad de Barranquilla Así que aquí podemos apreciar Los bocadillos Las quesadillas Así que aquí No se van a perder de nada Simplemente lleguen acá Y van a encontrar Todos los dulces típicos De la costa caribe Bueno, ahora aquí nos encontramos Con una joven emprendedora Que también está dentro De la galería artesanal De la 72 Con Neila En el local 70 Neila, cuéntanos un poco De qué podemos encontrar Acá en tu local Pues en el local se puede encontrar Con bolsos hechos a mano Para sus viajes Para meter cosas personales Accesorios Para toda ocasión Fiesta Diario Ropa playera Vestidos de baño Salida de baño Cintillos Vestidos También me pueden encontrar Para las mamitas del hogar ¿Cómo aparecen en las redes sociales? ¿Cuál es la cuenta? Ideas de Vivi Ideas de Vivi Bueno, entonces ya saben Visitar en la cuenta de Instagram De Ideas de Vivi Y van a encontrar Todo lo que tenemos En este local Bueno, este ha sido el recorrido El día de hoy Por la galería artesanal De la plaza 72 En la ciudad de Barranquilla Aquí puedes venir Y disfrutar De un espacio acogedor Todos los vendedores Están dispuestos A atenderlo Con el mejor servicio En la ciudad de Barranquilla Vas a encontrar Todo lo relacionado Con la cultura colombiana En cuanto a sus artesanías Y recuerda Todo esto es parte De Conexión No olvides Suscribirte Darle like Y compartir Para llegar A muchas más personas En este mundo de YouTube Te esperamos En una próxima historia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!